¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡The Red Team is in the lead! ¡Go, Percy! ¡Reloading! ¡Enemies down! ¡Dead! ¡Target down! ¡Killing spree for the Blue Team! ¡Kill! ¡Reloading! ¡Enemies down! ¡Suscríbete! ¡Kill! ¡Target down! ¡No! 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 ¡Seen 2-1! ¡No! ¡Clear! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!